Más de 30 años dedicados a capturar historias a través de un lente no han sido suficientes para este fotógrafo salvadoreño, quien no ha parado su pasión para seguir desarrollando este arte en el país con los más jóvenes. Él es Ricardo Quiteño, un fotógrafo que ha dedicado gran parte de su carrera para compartir sus técnicas junto a su mejor compañera de trabajo, la cámara. Me siento de alguna forma dichoso porque comencé a hacer fotografía justamente cuando la fotografía de rollo desaparecía y entraba la fotografía digital, entonces pude disfrutar de esa transición. Ante la escasez de oportunidades para aprender fotografía en los años 80, decidió años después fundar el primer taller de fotografía en el Centro Nacional de Arte. Para enfocarme, necesitamos enfocar de este lado. La única manera de ser fotógrafo era estudiar periodismo y no había cursos de fotografía particulares y la única forma de aprender era casi que siendo autodidacta con una cámara de rollo. Me encanta la docencia y durante 20 años el taller ha formado periodistas, fotógrafos artísticos. Hemos formado, no sé, podría decirle más de 700 fotógrafos, que algunos de ellos se destacan en el fotoperiodismo o como fotógrafos en exposiciones de arte. Hasta la fecha, el taller sigue su curso, donde el profesor Ricardo ha formado a cientos de alumnos. Muchos de ellos ya son fotógrafos profesionales ejerciendo en el país, como Antonio Colato. Más que todo trabajo con emprendedores, con artesanos, con gente de comunidades en el interior del país. Te toca desde cubrir una boda hasta hacer fotografías de producto de tu amiga que está empezando con hacer carteras, por ejemplo. No me veo haciendo nada más. O sea, realmente es algo que a mí realmente me gusta, me apasiona y trato de entregar en cada trabajo, vaya redundancia, todo. O sea, todo. Trato de entregar lo mejor que pueda para que el resultado sea lo mejor posible para el cliente y para mi satisfacción. Lidia Cerbellón también fue alumna de Quiteño. Es estudiante de periodismo y encontró en el taller su motivación para desarrollar la fotografía en su futura carrera profesional. Mi perspectiva era ir más que todo al fotoperiodismo, pero ya estando adentro me di cuenta que me gustaban hacer otro tipo de fotografías. Cosas como retrato, producto. La enseñanza de él es como bien completa. Trata de abarcar bastantes cosas, no solo hablarte del área de publicidad, sino que también hablarte del área de que es periodismo y ese tipo de cosas. Ricardo Quiteño compartió con nosotros uno de los trabajos más exitosos que llevó a cabo en el Palacio Nacional, denominado Familia Real. Fotografiamos a la gente justamente aquí en el Salón Rojo del Palacio y le damos la oportunidad a la gente común de la calle que se pudiera hacer una fotografía como debe ser, con un fotógrafo que se apasiona por tomar fotos, con luces de estudio y en un lugar bellísimo para poder tomarse una fotografía familiar. Entonces para mí es una pasión que creo que trato de transmitírsela a mis alumnos, trato de transmitirles de que de la fotografía se puede vivir también, es una forma de trabajo, es un hobby también y transmitirles de que El Salvador es un lugar muy bonito para ser fotografiado. Eva Velasco, TCS Noticias. ¿A dónde trabajan? La casión de alas, y las que siguen para caminar. ¿Y que siguen usar para caminar?